Y así es amigos, como lo leyeron en el título del video, por fin voy a arrancar con el proyecto que ya había dicho que iba a hacer y los que son nuevos en el canal o no habían visto esos videos donde anuncié brevemente el nuevo proyecto pues básicamente le voy a estar poniendo turbo a un carro, más adelante les presento el carro al cual le vamos a estar poniendo el turbo pero mientras les presento un poco de los juguetitos que tuve que comprar para llevar a cabo este proyecto y ya los había comprado hace tiempo, algunos estaban arrumbados ahí guardando polvo porque pues algunas cosas las pedí por internet y tardaron una eternidad en llegar pero bueno, por fin ya están aquí, ya está aquí la mayoría de las cosas y ahora sí les voy a presentar una de las partes principales de este proyecto que es el turbo este es un turbo que compré y usado, es un turbo Garrett T04 este turbo lo traía una camioneta diésel de 5.7 litros entonces pues es bastante grandecito, me lo dieron muy barato la verdad pues no tengo mucha experiencia o más bien no tengo ninguna experiencia práctica en cuanto a los turbos pero ya ven de ver tantos videos en YouTube pues alguna de las cosas que pude ver, que checaban los que sí saben es el juego que trae este, la turbinita y este pues le hago así casi no trae nada, o sea trae poquito y gira bien entonces es una buena señal aquí les voy a hacer suma la turbinita para que vean que ya está algo como dañada de algunas piedritas que posiblemente le cayeron ahí ahí como ven las aspitas tienen así como, pues ahí pequeños daños a ver, ahí se ve perfectamente pero no tiene juego, no tiene mucho juego más bien si ven, entonces eso es una buena señal y pues bueno, algunas conclusiones que saqué acerca de este turbo es que la caracola caliente, esta, es muy grande y esta es algo pequeña lo cual pues, o sea que esta caracola sea pequeña nos puede ayudar en el proyecto ya que en el motor que vamos a poner, este turbo y todo el kit no es tan grande entonces, pues no sé, la verdad puede pasar cualquier cosa quizá el motor ni siquiera llegue a cargar este turbo pero esperemos que sí para, bueno, para divertirnos un poco también otra cosa que compré junto con el turbo o sea me lo vendieron en paquete fue el turbo y este, este radiador que en realidad es un intercooler igual un intercooler de Yonke usado, super usado todavía ni siquiera checo si tiene alguna fuga o algo por el estilo esperemos que no este intercooler lo traía una, un carro o sea un Ford de esos que traen super cargador esos Ford viejillos que traen super cargador pues bueno, esperemos que también nos sirva ahí no, les voy a dar una limpiadita este intercooler tiene algo de aceite por dentro no se ve porque no hay, ahí sí se ve poquito hay que lavarlo entonces, a ver las otras cosas que compré estas sí son nuevas, las compré por internet ahí nadie, nadie se apiadó de mí nadie me las quiso patrocinar no se crean, quizá más adelante ahorita hay que hacer las cosas por puro amor al arte y esta es la Westgate o la, como se le dice, la válvula de alivio si ya, posteriormente explicaré para qué sirve más detalladamente pero ahorita, pues nada más se las muestro es color como rojo es la de 38 milímetros es la chiquita yo creo que no vamos a necesitar más obviamente esta válvula viene con todos sus accesorios después también se los muestro y también compré una Blow Off que también es una válvula de alivio bueno, básicamente esta válvula es para el lado caliente para, es como un bypass o para que los gases no pasen por la turbina caliente que es esta y esta pues cumple una función similar pero con el aire frío con el aire que está comprimiendo esta turbina fría por así decirlo este lado del turbo ya después también veremos más a detalle cuál es su funcionamiento que también no lo tengo totalmente claro en este momento tengo, pues mucho conocimiento teórico pero, pues como todos sabemos del dicho al hecho hay mucho trecho así que, pues bueno esperemos que todo, que todo salga bien acá les muestro tantito de los accesorios de la válvula de alivio las mangueritas de vacío algunas esta es la junta y otros conectores y todo eso y bueno, solamente como dato interesante esta es la válvula la que hace el ruidito de los carros turbo pero bueno ya después veremos cómo suena la verdad no se ve que la salida del aire está libre entonces no creo que tenga así como un sonido característico pero bueno ya después lo vamos a ver y pues bueno ahora les voy a presentar el carro el cual va a ser nuestro laboratorio de experimentos y va a ser pues ahora sí que la insignia de este proyecto ahí les voy a pasar unas tomas épicas de este carrazo así que adelante vamos a ver y pues sí amigazos este es el carro es un Chevy año 2000 en otras partes de Latinoamérica lo conocen como Corsa o Corsar la verdad no recuerdo pero acá en México lo conocemos como Chevy es un carro pues ya bastante traqueteado bastante usado pero que afortunadamente funciona o sea yo no es un carro que me haya traído empujando en una grúa es un carro que funciona que lo traían ahí jalando en un rancho por eso pues tanta suciedad aunque traiga una piedra un montón de lodo pues bueno que el carro haya funcionado o que estuviera funcionando pues es una buena señal que más pues bueno hablemos un poco del motor acá están las otras herramientas que he comprado una grúa y un soporte para motor que sin duda pues nos serán de gran ayuda en este proyecto y ahora hablemos ahora sí del motor el motor es un motorcito 1.6 litros este no es el full injection es un motor TBI el TBI es como para no entrar en detalles es como un carburador pero con inyectores ahí trae uno o dos inyectores la verdad no sé pues habría que ver cómo echarlo a jalar verdad lo primero que tengo pensado hacer en este carro pues es ir viendo cómo desarmarlo dónde poner el turbo ahorita que lo estuve viendo ahí abajo por acá abajo hay bastante espacio voy a ver si se puede reutilizar este colector de gases de escape pues ya para no complicarme la más y pues hacer este proyecto lo más rápido posible para ir viendo en qué mejorar en qué la cagué y en todo pues en general ir mejorando el proyecto hasta hacer jalar de verdad este motor una vez que se tenga ya el turbo ahí colocado pues habría que ver cómo poner intercooler cómo pasar la tubería pues de la turbinita del compresor acá al TBI también también ver si se tiene que fabricar otra otra cubierta de estas ya que si bien no pienso meterle muchas libras de presión a este carro yo creo que con 6 o 8 libras para empezar está más que bien ya si quisiera meterle más por ejemplo 12 libras o 15 libras muy posiblemente yo tenga que fabricar otra cosa de esta una pues ahí disculpa no sé cómo se llama esta cubierta pero una cubierta por ejemplo de metal que aguante más presión pero mientras pues así se va a quedar y listo amigos pues eso sería todo aquí está la presentación de este proyecto ahí denle like suscríbanse es muy importante que ahí dejes tu apoyo con un comentario un like una suscripción sin lugar a dudas los suscriptores y las personas que ven estos videos son una de las partes más importantes de que se lleve a cabo y así que pues ya saben amigos denle like suscríbanse amor y paz y así que